Andá por allá arriba, así que lo filma cuando se va, cuando te siguen, mirá. Sí, pues no se va a hacer, me fue nervioso que no se va a... Y che, ¿y dónde lo conseguiste? En realidad casaron a la madre y la mataron. Después mi hijo lo compró para que no lo mataran a él. Y se quedó con él. Ah, volvé para abajo. Volvé, 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 volvé. Ahí, pará, pará acá. ¿Y por qué te siguen los pies? No sé, no sé, es que no ven bien, no guardo. ¿Y vos comes? ¿Y come que come? Come, sí. Dicen que come de todo. Ahora le estamos dando higa. Bueno, dale, andáte por allá a ver si va despacito. Dale, a ver si te siguen. Dale. No, come. Porque peligro que siga cualquiera. Mirá. A ver, dale, vení. Vamos. Vamos. Bueno, gente. Que pasen bien. Vamos. No, no, es divino. No, no, es divino. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. So, no, no.